amigas amigos transmitiendo en vivo en esta noche de mucho frío desde madero estoy justamente aquí donde marca 15 grados el reloj en la calle madero 21 horas con 48 minutos estamos a 15 grados hay una sensación térmica de un poquito menos permítame decirles vamos a hacer una transmisión especial en esta noche para compartir con todas aquellas personas que están por ahí desde dos puntos distintos de la ciudad primero que nada necesito saber antes de comenzar si estamos teniendo buena recepción del sonido no sé si se escucha agradecería sus comentarios saludándolos desde el centro de aguas calientes mi nombre es andrés bancó estoy congelado y vinimos a transmitirles en este primer día de primer sábado del decreto quiero saber si se escucha el volumen donde en este momento usted se encuentre por favor déjenme un comentario para saber que también o tan mal se escucha porque con el viento tengo el micrófono aquí un costado a ok se escucha perfecto estamos esperando que se conecte entonces nuestro compañero eduardo que se encuentra en las inmediaciones del jardín de san marco yo me encuentro aquí justamente en la esquina de madero no sé cómo se llama esta calle a ver déjenme ver porque vamos a contarles cómo se ve la ciudad gracias a todos los que se están conectando gracias a los que nos dicen que se escucha bien permíteme decirles que les vamos a mostrar el centro como se está le voy a mostrar un pedacito de cómo se ve en este momento se ven menos locales de lo que normalmente se venda bien se ven abiertos recuerden que el decreto nos dice que los locales tienen tiempo hasta las 11 para abrir así que vamos viendo cómo se ve todo el alo estoy esperando que se conecte en este momento que me diga ahí en un comentario que está en vivo para sumarlo a la plática noche fría noche fría y bueno hemos visto en varios lugares muchas sorpresas que vamos a estar hablando que nos han cosas que nos han sorprendido que han pasado en el día de hoy respecto a lo que está ocurriendo con esta situación que estamos viviendo en aguas calientes la cual nos dice que tenemos que reguardarnos otra vez durante este decreto por un periodo de 10 días esto va a durar hasta el día 23 nos encontramos hoy a 15 buenas noches dice voy a estar escuchando lo voy a estar leyendo los comentarios ahora se va a sumar la transmisión por primera vez vamos a hacer una transmisión compartida dice pepe ramírez buenas noches se escucha bien desde el aeropuerto nos están escuchando voy a leer gracias a todos los que están en vivo a todos los que se están conectando a jefe ramos saludos para gaby díaz montes eduardo silva ya vamos a comenzar la transmisión estamos esperando lo más si se siente helado esta parte angli alita saludos para sandra miller jimena medina juanis lópez todos los que están en vivo se están conectando en este momento les agradecemos muchísimo que nos acompañan en esta noche estoy esperando que se conecte solamente la lo para fox ahí la lo está listo me dice vamos a conectarlo vamos a darle la invitación para que él se pueda esté en esta noche conectar a ver si lo encuentro segundo por favor esto es todo en vivo no lo encuentro a eduardo va a tener que salirse de la transmisión para que le pueda mandar la invitación y quizás entrar desde su perfil esto es algo nuevo estamos probando que queremos conectar los dos así que quédense por ahí estamos exactamente como les decía a las 9 de la noche con 51 minutos tratando de que se conecte lalo desde su cuenta personal para poder invitarlo esta noche voy caminando poco a poco así que lalo por favor conéctate desde tu cuenta personal porque está conectándose a través del perfil de nuestro portal de noticias voy a mostrarles un poco de qué se trata lo que se está viviendo en el centro hace mucho frío es una noche rara hoy estuvo un poco lloviznando en la tarde así que vamos a ver cómo podemos ver les quiero enseñar un poquito el panorama de cómo se vive aguas calientes en esta noche acá vemos que los negocios bueno los negocios tienen la orden implícita de cerrar y tener sus puertas cerradas y gente dentro a las 11 de la noche exactamente este es uno de los restaurantes más clásicos del centro aguas calientes típicos digámosle así las antorchas es una recomendación si tienen que salir a la calle abríguense algo que llama la atención es que no están abiertos los los oxo por ejemplo ya a las 11 uno que estaba acostumbrado quizás a comprar en la noche hay menos tráfico un par de cosas que me llamaron la atención el día de hoy vi partidos de fútbol en canchas particulares completamente llenos y yo me pregunto no hay no hubo o no se pensó una regulación para ese tipo de eventos deportivos particulares pero que si congregan a unas 100 150 personas y eso llama muchísimo la atención que también si eso existe en una restricción de que los niños no vayan a la escuela es lo mismo que la gente se junte voy hacia el centro voy hacia la plaza estoy esperando en este momento que se reúna con nosotros eduardo voy a estar buscándolo qué frío que hace acá ya lo encontré vamos a ver si le podemos le voy a mandar invitación nuevamente atención estamos por conectarnos tratando de conectarnos con eduardo invitar eduardo lo estamos invitando en vivo vamos a agregar para que se junte con nosotros en esta noche en una transmisión especial desde dos lugares de aguas calientes dice que lo está agregando así que vamos a ver si se logra sumar buenas noches lalo cómo estás al micrófono te escucho qué tal amigo bien bien y tú cómo estás cómo vas bien contento de estar esta noche conectado contigo déjame que voy a tratar de poner los audífonos técnicos en qué parte de la ciudad te encuentras en este momento me escuchas me encuentro en estos momentos recorriendo el jardín salmarte vamos a arreglar los problemas técnicos un segundito por favor lalo vamos se me está cortando tu transmisión un segundo lalo vamos a procurar conectarnos bien no te escucho déjame procurar estoy tratando de conectar los audífonos no te escucho si se escucha muy bajito este el tuvimos que desconectar el micrófono déjame mostrarte dónde estoy yo en este momento quisiera saber si la gente nos escucha porque realmente este es la primera vez que hacemos una transmisión doble para todos nuestros seguidores del portal de noticias en esta noche estamos transmitiendo de dos lugares de aguas calientes diferentes estamos uno en la calle madero y ahí lalo se encuentra justo en la salida de uno de los arcos pues es facebook es un esfuerzo de la transmisión en esta noche para probar cómo nos va no se pon la selfie cam para saber si nos estamos escuchando porque tengo la duda realmente si esto está si me estás escuchando lalo si te escucho amigo te escucho bastante bien ya voy estoy intentando rotar la cámara dame un segundo no todavía veo la calle Carranza quiero que vean un poquito de cómo está el viento miren las banderas las banderas cómo se mueven a ver si puedes poner selfie para poder verte miren el viento cómo está es una locura el frío en esta noche estamos acá justito fuera del hotel Francia creo que en algún momento este hotel se llegó a llamar Calinda Francia y estamos acá frente al sunburn lalo si me escuchas voltea la cámara para poder verte por favor un par de problemillas técnicos ahí con el tema de ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? estoy en vivo señores y señores transmitiendo del centro de aguas calientes en esta noche en esta noche de sábado primer noche donde estamos viviendo lo que es lalo te puedes 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 voltear la cámara ahora lo ahora lo estoy intentando resolver dame un segundo amigo ah ok fíjense acá estamos transmitiendo desde Carranza está muy movido el bueno el tema de las transmisiones así si nos ven sacudir un poco la cámara una disculpa estamos arreglando temas técnicos arreglando el tema del sonido arreglando el tema del audio para ustedes cuéntenos en esta noche de dónde nos están viendo y prepárense déjenme pasar por aquí este lugar que nos dio como carta libre durante unos días para vivir la locura de la fiesta de la navidad que la vivimos en plena intensidad como si estuviéramos sin pandemia abajito está el botón ahí se nos desconectó vamos a tratar de conectar de vuelta ya está sin luces acá como vemos es el centro todo lo que son las luces ya están apagadas tenemos ahí una parvada de jóvenes tenemos ahí una parvada de jóvenes tenemos ahí una parvada de jóvenes vamos a invitar a lalo que suba nuevamente con nosotros a la transmisión está conectando está conectando esperemos un tanto de problemas técnicos ¿no? está un poquito complicada es un poquito complicado pero no te preocupes ya estamos empezando esta transmisión para mostrándoles una parte de lo que se vive en esta noche en aguas calientes con nosotros y de la de el Se están pidiendo estas conectividades en todo el planeta, nuestro patrocinador oficial, Telma. Y es con uno de la noche, estamos aquí recorriendo.